No me preguntes, tú sabes lo que quiero Yo me desespero si me toca mi son Tú me conoces, yo no digo mentiras Mira, dame mi guajira y yo me pongo saboso Es lo que baila mi gente Yo lo que quiero es sabor Guajira, mi alma, mi cuerpo y mi mente Tocala más por favor Aplausos Guajira, es lo que baila mi gente Guajira, yo lo que quiero es sabor Guajira, mi alma, mi cuerpo y mi mente Guajira, toca la más por favor Guajira, es lo que baila mi gente Guajira, yo lo que quiero es sabor Guajira, mi alma, mi cuerpo y mi mente Tocala más por favor Guajira Guajira ¡Eso! ¡Venga muchachos! ¡Sí! Maestra Tamara, ¿cómo se portan los sub-13 del baile? Tamara Kiriak Mire, ¿sabes qué pasa? Antes de decir cómo se portan, hay una pregunta para ellos A ver, ¿para cuál? Y quiero que me contestas ¿Por qué conmigo se porta mal y con ella no se porta bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se? ¿Por qué? Porque tiene que ser las decisiones de todos, no solamente... Ah, ustedes se ponen de acuerdo para portarse mal con la maestra Y se portan bien con Yana, que es la hija de la maestra, que es la otra profesora No Entonces, cuénteme, ¿por qué, po? No, no es así No es así, usted está exagerando, maestra Yo siento que ella se porta mejor con usted que con Yana Bueno, eso es más un mensaje para todos los chicos de los colegios Que practiquen, chicos, todo esto Esa disciplina súper buena le hace muy bien Así es, le hace fantástico Eso es sobre el tiempo para todos Muy bien Pórtense bien Ponen aquí la maestra ¿Ah? Venga, que yo te portan mal ¡Pum! Sí Este tiene que recortarse mal, ¿o no? Mira, de repente De repente, de repente De repente Un aplauso para los muchachos Los chicos Oye, los cantantes... Pum! ¡No sabemos qué! Pum! Pum! Gracias por ver el video.